diario entran 50 60 haitianos en motores bueno mi gente ya ustedes vieron una pequeña parte del vídeo por el cual usted le dio clic a este contenido en donde le mostraré el vídeo completo en lo adelante en donde usted va a poder presenciar lo nunca antes visto y el peligro que está corriendo la patria aún por los propios dominicanos pero antes de mostrarle el vídeo completo por favor de la me gusta comparte este vídeo para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo por otro lado miren cómo préstenle mucha atención nos van a meter una reforma fiscal y nadie dice nada todo el mundo está callado para nadie un secreto que estará sustentado en la reforma fiscal que yo también querrán traer como recursos o ingresos proveniente de de meterle la mano en los bolsillos a los dominicanos sacarle dinero de los bolsillos a los fines que pague más impuestos y los impuestos pudieran ser saludable si lo mismo está justificado en mejoría de los servicios públicos y lo que hemos visto en estos cuatro años es que todos los servicios públicos han colapsado sector eléctrico sector salud sector ciudad social sector agua agua potable casi todo nadie puede justificar a mí que con las inversiones y los presupuestos que han manejado más de cuatro billones billones son tantos números que ni yo sé cuántos números tiene tanto dinero que ha manejado el gobierno y no sé no se ve absolutamente ninguna obra que no haya sido la continuación de las obras del 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 de del del metro el metro de santos el metro que que conecta los alcaldes con 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 el distrito nacional está prácticamente parado entonces yo siento como que a todos los funcionarios se le ha subido el humo a la cabeza una amiga nuestra que hoy es ministra no ministra ministra que amiga nuestra me gustaría que grabarán la llegada de ella su edificio aparataje sí aparataje entonces lo único que le falta a ella vertirse de guardia de policía para demostrar que ella es más más hombre que los que los policías entonces son de las cosas o sea si tú quieres conocer a juanito darle un carguito entonces eso es lo que han demostrado la mayoría de funcionarios de este gobierno indolente ya es más no tienen vocación de servicio tan sencillo como es quiero que me dejen en los comentarios de este vídeo su opinión al respecto de este tema qué les parece estas declaraciones ofrecidas por él déjenme su opinión en los comentarios de este vídeo porque los voy a estar leyendo brevemente quiero que escuchemos estas declaraciones y que usted en los comentarios me deje su opinión sincera al respecto de esto está de acuerdo en desacuerdo con lo que plantea el senador el pueblo se acomode a ella yo no estoy de acuerdo con la reforma que presente el presidente por qué por qué por qué debo estar de acuerdo si yo estoy hace tiempo tres años antes diciendo que hay que hacer una sola cámara con 67 legisladores congresistas con 67 congresistas cinco diputados nacional y lo de palacio que la provincia santo domingo tenga tres santo domingo el gran santo domingo tres y santiago tres y después todas las otras ya dos cuantos millones le vamos a ahorrar porque aquí los proyectos se mueren cuando el senador lo aprueba y lo manda a la cámara de diputados por todo el problema que existe en el camino están diciendo los diputados que cuando yo mando un proyecto no me lo van a apoyar no lo deposito porque en tres años diré yo no sé cuántos proyectos resoluciones y apenas aprobaron dos y uno esperaron que se venciera y al otro día lo agarró un diputado y lo hizo de él y una diputada entonces son más que nosotros a mí si me lo aprueban bien si no que no lo apruebe el pueblo me conoce yo voy a seguir luchando pero yo le digo al pueblo dominicano que esta es oportunidad de una reforma verdadera y nosotros estamos pretos acompañar el pueblo acompañar el pueblo acompañar el pueblo para que el pueblo venga a reclamar una verdadera reforma y primero la gente estará dispuesto acompañar el pueblo para obtener una verdadera reforma una verdadera reforma que sea beneficiosa que sea beneficiosa para el pueblo porque los pobres debemos estar pagando impuestos para que dos o tres beneficios porque toda la carga encima de un pobre pueblo dominicano llamo al pueblo a unificarse a reclamar y vamos a reclamar para tener una verdadera reforma que las elecciones que las reformas comiencen en el 2028 porque rique para 2032 porque porque debe ser por otro lado quiero que presten mucha atención como esta decenas de haitianos llegan a la república dominicana y miren como lo traen miren como las autoridades lo dejan pasar porque a mí no hay nadie que me diga que no revisaron ese camión llegó hora de moradera con lo derecho a sobre pero nada señores vamos lo que vinimos de una vez en este vídeo quiero que le presten mucha atención como este dominicano está expresando denunciando una práctica que están haciendo dejando pasar a los pitices y miren como este otro dominicano le entra a golpes simplemente porque este según se refiere según este dice que está atento contra su comida contra su dinero porque al parecer él es uno de los que entra a los pitices de manera ilegal quiero que me dejen en los comentarios de este vídeo su opinión al respecto de esto dominicano por denunciar la entrada masiva de haití y él lo denunció en suelo dominicano miren este vídeo yo que por favor por el cabal por el canal calabozo diario entran 50 60 haití en motores que los señores a ese ciudadano dominicano filmado por capricornio tv a quien le agradezco este aporte que le está haciendo a la república dominicana a ese ciudadano dominicano le entraron a tron porque le estaba pidiendo al gobierno dominicano que detuviera la entrada masiva de haití por ese punto que él mencionó de la frontera un ciudadano dominicano en su país le entraron a tron haitianos porque en su país el ciudadano dominicano estaba defendiendo lo que le conviene a los dominicanos eso es inaceptable eso es inaudito eso es una muestra irrefutable de que nos van a quitar el país ante nuestras narices y porque tenemos un gobierno cobarde que no hace valer ni siquiera el derecho de hablar de un ciudadano dominicano sobre lo que le conviene a su pueblo sobre lo que le conviene a nuestro país eso es lo que está pasando aquí y por eso no puedo callarme no puedo cerrar la boca ante algo tan grave a mí mismo señores me han escrito a en las redes sociales por mi postura a favor de mi país y yo la he desentendido yo soy un hijo de dios lo peor que me puede pasar es encontrarme con mi creador mañana y encontrarme con mi papá yo no tengo miedo a eso yo vuelvo a donde dios yo estoy tranquilo pero qué pena que un hombre de la república dominicana se ha agredido en su país por sencillamente pedirle al gobierno que controle la entrada masiva de haitianos ustedes no ven la gravedad del asunto no se entiende lo que está pasando aquí esa pequeña muestra no les dice a ustedes de que mañana nos van a quitar la vida por defender la patria de que mañana será necesario hacer lo que en su momento juan pablo duarte tuvo que hacer de que el sacrificio de entregar lo más preciado que dios nos dio que es la vida mañana será necesario para recuperar lo que este gobierno cobarde está dejando perder que es nuestro derecho a vivir en paz en nuestra propia tierra no se entiende eso no lo comprendemos eso ustedes lo vieron en ese video de capricornio pero también lo vemos día a día en nuestras calles ustedes vieron los datos de los hospitales pero ustedes han visto también lo que pasa en la educación dominicana que está siendo también suplantada por ahí pero ustedes saben lo que ha pasado en la agricultura que ya está llena de ayudados pero ustedes saben quiénes son los que están cuidando los condominios los apartamentos pero ustedes saben quiénes son los que están haciendo la construcción de los edificios de la república dominicana qué va a pasar cuando la intolerancia de esa gente diga vamos a callar a los dominicanos porque ya este es nuestra tierra es una isla única indivisible vamos a callarlo cómo es que nos van a callar cómo es que nos van a callar esa intolerancia cómo se va a expresar les digo cómo se va a expresar se va a expresar cercenándole la vida a sus hijos y a sus hijas y ahí ya no va a haber llanto ahí ya no va a haber palabra ahí ya no va a valer el micrófono ahí va a haber que defender la patria con las quiero que me dejen en los comentarios de este vídeo su opinión al respecto de esto qué les parece a usted este tipo de acciones que usted cree que debemos hacerle a esos traidores de la patria déjeme su opinión en los comentarios de este vídeo porque los voy a estar leyendo